¡Mmm! Yo he arrepentido de mi interés por mi vida marital si sigo casado. Aunque no con la misma mujer, siempre han sentido una necesidad malsana de vigilarme que creo que nunca podré entender. Lo que más le ofende al Führer es la muestra de ingratitud por parte de España. Franco le debe su victoria y no está dispuesto a pagar su deuda. Impuesto oxígeno para Inglaterra. La toma de Gibraltar debe ser inmediata. Ya le he dicho que salía de un almuerzo en el ministerio exterior. Tengo derecho a protegerme. ¿No se le ocurre a quién? ¿Usted quiere que haga su trabajo por usted?